Muy buenos días, les habla Hernando Bautista. Mi profesión es administrador de empresas agropecuarias y pertenezco al área de compras y fomento agrícola y me desempeño como analista de compras. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que es el uso de las semillas de cacao. Uno de los usos es para la comercialización del grano seco y el que les voy a comentar que es para la siembra y obtención de plántulas de patronaje para ser injertadas. ¿De qué se trata? Se trata de que el fruto de cacao o mazorca de cacao se les traiga la semilla y se someta a un proceso de lavado que se utiliza a serrín de madera donde se le extrae el musílago del cacao y luego se somete a un pregerminado y una selección de granos defectuosos para finalmente ser llevado al lugar de siembra que es el vivero. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión con más tics. ¡Chao!